Hola amigos La receta que les traigo para hoy Es Relish Es una receta bien corta, simple, rápida Acá tengo una cucharadita de comino tostado en polvo Acá tengo Media cucharadita de azúcar Y por acá tengo dos cucharaditas de limón Dos cucharadas grandes de limón jugo de limón fresco Por acá tengo que estoy cortándolo ya Un tomate que he cortado en rodajas así Y ahora los estoy cortando, tengo pelado aquí Y también voy a cortar ahora en rodajas También tengo cayena Voy a terminar de picar los tomates Voy a empezar con el pepino Y vamos a preparar esta fórmula maravillosa Para hacer un Relish En poquitos minutos Esto es una receta casera Ahora vamos a lasquear el pepino Vamos a quitarle esta punta Y vamos a ver que grosor Ya estoy terminando las rodajitas Vamos a poner el pepino aquí En el bol Donde vamos a preparar El azúcar El comino Con el limón El azúcar La salsa Se la voy a poner ya Después que lo tengan en el proceso Y vamos a poner la cayena Y vamos a poner la cayena Una simple tocadita Vamos a verterlo Lo voy a polvorear con azar al gusto ahora Vamos a revolver Bien, ya está bien revuelto Bien, pues aquí tiene Un Relish Que es una ensalada exquisita Y bien amigos Ahí la tienen preparada ya Para ponerle el nylon Y dejarla en el frío Por cuatro horas Ahí tienen la fórmula del Relish Esto es una ensalada Relish Bien, muchas gracias por verme Y hasta un próximo encuentro